En la gloria de Valencia En la gloria de Valencia Bueno, ellos también han jugado Un partido muy igualado con Barcelona Con Málaga, perdieron por muy pocos puntos A final del partido Esto quiere decir que tienen capacidad Es un equipo muy directo Con jugadores de mucha anotación Con gente muy grande Abajo de canasta Que esto les ayuda A ser más agresivos Porque tienen una protección e intimidación De sus grandes Y sobre todo son directos Son jugadores que quieren anotar rápido Y tienen capacidad de anotar rápido Y sobre todo son directos 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 Gracias.